A pesar de estar disfrutando el buen recibimiento de la cinta Hombre al Agua en Estados Unidos, que se colocó como una de las más taquilleras el fin de semana pasado, Eugenio Derbez, protagonista de esta historia, mostró su preocupación por el estado de salud de Adrián Uribe, quien también participa en esta comedia. Él estaba muy triste de no poder estar aquí, él quería ir a la premiera de Estados Unidos, le hacía mucha ilusión porque le decía justamente que tenía que ver como en Estados Unidos se ríen más de las escenas en español y tenía mucha ilusión de verlo, pero no pudo, está muy delicado, no quiero hablar mucho porque no me corresponde, le corresponde a su familia, pero está delicado, esperemos que esté mejor, pero no pude hablar mucho con él, más bien no pude hablar con él porque está en terapia intensiva, pero a través de su familia supe todo esto. En conferencia de prensa, Eugenio confesó que uno de los retos más grandes fue hacer comedia universal, así como que la aceptaran tener en su mayoría a elenco mexicano, pues el reparto lo completan Mariana Treviño, Cecilia Suárez, Jesús Ochoa y Omar Chaparro. Sí fue un problema fuerte con los estudios, porque ellos ahora que ven a Ceci, están enamorados de Ceci, de Chucho, de todo el elenco mexicano, están verdaderamente enamorados, pero al principio es muy difícil venderles y decirles, es que hay actores en México que son muy buenos, porque te dicen, aquí hay muy buenos actores, ¿para qué me vas a, para qué te hay que pagar boletos de avión y hospedaje, y una cuota extra que hay que pagar por los extranjeros y para qué? Ana Farris, también protagonista de esta historia, aseguró que es gracias al corazón tan humano de Eugenio Derbez, que se pudo llevar a cabo de manera exitosa este proyecto. Finalmente Derbez aseguró que las escenas en español fueron todo una fiesta. No se pueden imaginar lo que era tener a Adrián, a Omar y a Jesús en una escena, o sea, los pobres se enloquecían, nada más veían que improvisábamos, improvisábamos y nos molestábamos. Las escenas que ven son reales, casi, casi no existía el script. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Está divertida, ellos hacen un personaje, Adrián Uribe y Omar Chaparros de Los Albañiles, es la misma película que hizo Goldie Hawn y Kurt Russell, hace como 20 años, nada más que aquí se invierten los papeles y Eugenio hace el papel que hacía Goldie Hawn, pero está entretenida, está divertida, se estrena esta semana y recuerden que el viernes va a estar aquí Eugenio Derbez en Salencho. ¿A poco va a estar aquí? Va a estar aquí. Ya lo veremos pronto, ¿no? ¿Verdad? Y ya que estábamos en lo de Adrián Uribe, nada más para comentarles que ayer por la mañana le hicieron una tomografía en el hospital donde está internado y encontraron que algo no andaba bien porque la fiebre no le bajaba y tú sabes que la fiebre pues es síntoma de alguna infección. No, y hay que bajarla luego, luego. Sí, primero pensaron que era producto de los medicamentos que a lo mejor le habían caído mal y le habían provocado una reacción y al filo de las dos y media de la tarde lo metieron otra vez a cirugía y encontraron una fisura en su intestino. Entonces, pues volvieron a sellar esta fisura porque obviamente el intestino no puede tener ninguna perforación ni nada y aún sigue en terapia intensiva. Entonces, tú sabes cómo un organismo tres cirugías en menos de 20 días pues se va debilitando. Esperemos que con esta última ya todo bien, ¿no? Y pues le deseamos una pronta recuperación. Esperemos que no pase nada, ¿no? Le deseamos y le mandamos besos hasta allá, hasta Adrián Uribe. Bueno, vámonos con lo que sigue, Anita. Gracias. Gracias. Gracias.